Ok, Uñas, Uñas, Belén es un pueblo de Cuba, un pueblito que está metido en el campo, en el campo, 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 campo de Cuba, un pueblo olvidado totalmente como muchos pueblos. Ok, voy a empezar a decir en Uñas, en la calle Reinerio Almaguer, a la que todos llaman la calle de Guavaciabo. Eduardo, tú sí sabes cuál es esa calle, tú conoces. Ok, un niño, un niño que aún no ha cumplido sus 21 años, fíjense, un niño que se hizo hombre rápido para trabajar, me da un sentimiento para mantener a los suyos, y que desde que pasó el huracán Ike, fíjense, yo no me acuerdo en qué año fue que pasó el huracán Ike, pero fue hace unos años, fue hace años, si no me equivoco fue 2009-2010, no sé, corríjanme ahí, no me acuerdo bien. Desde que pasó el huracán Ike, espera el subsidio prometido por el gobierno para reparar su casa que se le está cayendo a pedazos. ¿Oíste, comunista? ¿Oíste, gobierno comunista? Ese niño que vive allí desde que pasó el huracán, ay, está esperando, porque tú le arregles su casa, y tú te sigues metiendo el dinero del pueblo en tu bolsillo. Mafia, comunista, descarado, hipócrita, doble moral. Ok, el pasado sábado hubo un cacerolazo espontáneo, porque solo fue pagado por la falta de esperanza de los que gritaron a voz en cuello su desesperación. Y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, miseria, hambre, apagones, porque sí hay miseria, hambre y apagones en Cuba, coño. Carlos Manuel ni siquiera pudo tocar una lata, porque lo agarraron fuera de su casa y no traía en sus manos nada. Él gritó, sí, él gritó, no más apagones, niño de 21 años, y gritó porque está cansado de comerse un congris pelado. Yo tengo la foto del plato de comida que él se come casi todos los días, un congris pelado. Ok, hecho solo con cebolla, está cansado de los apagones, de las justificaciones banales. Y porque estas manifestaciones buscan la solución, están hartos. Entonces este niño, apenas saliendo de su casa, sin tocar una olla, sin tocar un jarro, fue interceptado. Ok, fue interceptado por varias personas, chivatos, ratas de allí, que apoyan a ese régimen. Esos que andan con el ché en el pecho, fidel en el culo y el estómago vacío, y siguen apoyando esa mierda de gobierno. Esos fueron encima de ese niño. Ok, la Comisión de la Vergüenza Castro Comunista, dice esta muchacha, fue encabezada por Roymi Zaragoza, Junior Cruz Concepción, y Lisbani Pérez Andaya. Lo voy a repetir las veces que sea necesario. La Comisión de la Vergüenza Castro Comunista, fue encabezada por Roymi Zaragoza, yo él ya te vi. Junior, yo lo repito, Roymi Zaragoza Sarmientos, Junior Cruz Concepción, y Lisbani Pérez Andaya. Ahora les voy a enseñar la foto. Todos orgullosos especímenes de chivatones de barrio, está bien dicho esto, por eso no le cambio nada. Que no solo fueron a su casa, sino también, estos tres elementos del régimen, fueron a donde este niño trabaja. Y le fueron a decir, allí al jefe, que podía ser un problema para él, si continuaba dejándolo trabajar en ese lugar. Fíjense, fueron a amenazar al dueño de ese lugar, o al dueño no, al jefe de allí. Él trabaja con un particular. Resultado, hoy lunes 27 de junio, 27 de junio, Carlos Manuel perdió su trabajo. Y él era el sostén de su casa. Una familia más violentada por el régimen asesino y el poder dictatorial. Una familia más desamparada por el gobierno que la debía proteger. Todavía están esperando la ayuda desde que pasó el huracán Ike. Fíjense, compartan, coño, para que llegue hasta Cuba, para que llegue donde quiera. Todavía esta gente está esperando la ayuda del huracán Ike. Fíjate, así mismo, Barbarita. Una familia más engrosando la larga lista de represión y el abuso de poder. Lista que ya tiene muchísimas páginas. Y aquí les voy a enseñar ahora. Déjenme poner la cámara aquí. Este es Carlos Manuel. Este es Carlos Manuel Parra Aguilar. Este fue el niño que ni siquiera son un jarro, son una lata, son un caldero. Y los reprimieron y hasta fueron hasta su trabajo a amenazar al dueño del negocio que no lo podía seguir dejando trabajar con él. Ahora vamos para el otro. Este es él con su mamá. Ahí está Carlos Manuel con su mamá. 21 años, señores. Este es él ahí. Vamos a ver qué dice la foto. Ok, y aquí empezamos. Este es el primero que les mencioné. Los que los conozcan, corten el pedacito del video y láncenlo por todas las redes. Roy Mizaragoza Sarmiento, chivato. Chivatón de barrio. Este. Ahí se los dejo para que lo miren bien. Roy Mizaragoza Sarmiento. De los chivatos que lideraron el grupito que fueron a buscar a Carlos Manuel, a reprimirlo. Ahí voy con la segunda rata de alcantarilla. Junior Cruz Concepción. Este muchachón aquí, por no decirle este, esta rata, chivatón, así mismo. Junior Cruz Concepción. Del pueblo de Uña. Pueblo entre Velasco y Holguín. Este también estuvo ahí en ese grupo que fueron a reprimir a Carlos Manuel. ¿Ok? Ahí está. Y este otro. Lisbani Pérez Andaya. Ahí está. Ahí está. Este es el tercero. De los tres que andan con el chen en el pecho, Fidel en el culo y el estómago vacío. Así mismo, baldito, culo roto. Así mismo. De campesino a chivatón. Perfecto. Así mismo. Chivatos, ratas. De ese barrio. ¿Ok? Ahí se los pongo para que lo vean bien. Lisbani Pérez Andaya. Chivatón de barrio también. ¿Ok? Y por último les voy a enseñar. El congrí que se come Carlos Manuel. Dice la muchacha, esta foto no lleva pie de foto. Esta la entendemos todos los cubanos. Al hambre por lo menos. Yo le conozco de primera mano. Ahí está. Eso es lo que lleva ese niño comiendo desde no sé cuándo. Y esperando que le solucionen sus problemas desde que pasó el huracán Ike. Ahí está. Nombre, apellido y foto. Y se les voy a decir los nombres otra vez. Rata 1. Roy Mizaragosa Sarmiento. Rata 2. Junior Cruz Concepción. Y rata 3. Lisbani Pérez Andaya. Y sí, son ratas. Son ratas porque apoyan a un régimen que lo único que ha hecho es esclavizar a su pueblo. Son ratas porque apoyan a un régimen que lo único que hace es reprimir. Son ratas porque apoyan a un régimen que nunca ha ayudado a su pueblo en nada. Que se han robado todo. Que ellos viven como millonarios.